Oye, vaya que he hecho más feo, ¿no? Pa' que te cojo ¿Qué cogeme? Que te falta, que te falta, Pito Me sobra Bueno, caballero, que tengo un maravilloso día Y como le vuelva Como le vea insultándose a la gente Le tendré que multar Y circula, que eso es lo que ando en el sitio Circula tú No, circula tú Circula tú No, circula ¿Seguro, eh? Sí Vale Uy ¡Ay, Miguel! Uy ¿Dónde vas, policía? Bueno, chavales Estamos aquí en un nuevo vídeo En el que os voy a enseñar Un coche un poco latinoamericano Estamos, señores Os enseño El señor Bocho ¡Vámonos! El señor coche mexicano Tuneado Marihuanero Taquero Y AK-47ero ¡Cuidado! ¡Woooh! Bueno, está un poco tuneado por un Yonki que le he comprado Bueno, este es un escalabajo O un bocho para los latinoamericanos Especialmente para la gente de México Así que nada Vamos a ver su potencia Porque me han dicho que está bastante chetado Bueno, no os he contado otra cosa Que este coche Le ha metido un pequeño motor Debajo Claro, espérate Os voy a enseñar los caballos que tiene un bocho En la vida real Estamos hablando de que un bocho Bochido Tiene 46 caballos 46 caballos Y por lo que se ve Este coche No tiene 46 caballos Sino que tiene Un poco más de OLE 2 ceros más Así que nada Este coche Es un escalabajo Y en latinoamerica Es un bocho Creo Pero creo que está La versión mexicana Así que esto es un bocho Vamos a ver la velocidad Que pilla este coche Porque yo no sé Que velocidad pilla Me han dicho Que corre un huevo Pero vamos a probarlo Antes de hacer nada Porque prepara venimos Un golo A querer Picarse con este Vamos a ver Que velocidad pilla Vamos a ver 3, 2, 1 Caballos Hostia Vale Vale Estamos hablando De que Este coche Es una catapulta Una catapulta Del diablo Coño Vale Que corre mucho Que hasta que está Estampado Ha pillado 700 A ver Vamos a ver Si pilla más de 700 Sin que vuele Vamos a ver Bueno Puedo quedar Una buena tarde Venga ya Dios mío Por favor Este coche Es más difícil De manejar Que el de lo que Vosotros Podéis pensar ¿Qué hace ese? ¿Qué es el contrario? Hostia Ay Dios mío Vaya hostia De mi tío Coño Quiero enseñar Una cosa Que mirad 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 Cuando yo giro Se agarra Señora y señores Se agarra No se va a tomar No se va a tomar Por culo Como el Dancia Jandero O el Fiat Múltipla Mira 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 Puedo coger Una curva Con rapidez Y no se va No se va No se va Está pegadísimo Le he dado No le he dado Yo Hostia Que ha metido Una hostia Dura ¿Te he dado? Sí Hostia Pues no me he dado cuenta Yo creo que ha sido El viento Ah Puede ser Puede ser Vaya coche guapo No tío ¿Has visto? Es que se lo compraba A un yonki Ah Un día 500 euros Hostia Me he hecho yo Sí Primo Sí Ya tú sabes Para que me lleve Para que me lleve A los sitios Hombre Como debe ser Si yo con esto Ya me conformo Yo no pido más Ella guiñato Los que vais con estos coches De humilde No lo sois Yo sí que soy humilde Con este coche Nena ¿Quieres ir a darte Una vuelta conmigo? Con mi cochazo No, no No te preocupes Hipócrita Que solo te paseas Con coches Con Lambo ¿Eh? Claro Porque como este Es un coche humilde No Porque tengo novio Mentirosa Agarrada ¿Qué sí? Interesada Vamos La he pillado yo De una Seguro que el novio Tiene un Lamborghini Claro Se va con el del Lamborghini Con el del cochazo Pero el tío del pátinete eléctrico Se va A menos que sea un kinky O un poligonero Pero un tío Disciperado O mamado No se va a ir con ese ¿Sabes por qué? Porque ese tío mamado Le habrá dicho que no a ella Porque no sirve ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Qué es esto, aren? ¡Madre de Dios, tú! Si es que no No te puedes meter Correr con gente así, tío ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Lo dispara porque Claro, como gitano Madre mía Qué hipócrita Esto también Mira que el hombre Va tranquilamente Con su musiquita Sin hacerse A nadie Y llega Los picolos Racistas A valer el palo A los gitanos ¿Y ese coche Cuánto vale, amigo? 500 euros Me ha costado Amigo Amigo ¡500! ¡500! ¿Qué estoy diciendo? ¡500! Pero si que no se te escucha ¿Qué hago yo? Estoy diciendo 500 euros Me ha costado ¿500 es esa mierda, por Dios? ¿Cómo que mierda? Que te revienta mi coche, eso ¿Pero tú has visto mi coche? Eso, por favor ¿Un port? ¿Por qué no tiene capó? ¿Algún problema? Así va con más suaje Y con más suaje Y menos aerodinámica Que seguro que mi coche De 46 caballos Gana el tuyo Vamos a una carrerita Venga ¡Cuenta! Una Dos Y tres Y tres ¡Ja! Pobre prevello ¡FIAO! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablo! ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto cuesta esa vaina? Yo lo quiero Y entonces ya lo te he dicho Que le he comprado a un yonki ¿Dónde lo has comprado? No, no, ya Se lo he comprado a un yonki Y no lo vendo Pero no, que ¿a dónde lo has comprado? Que no te lo quiero a ti ¿A un yonki? O dime dónde está ese yonki Yo qué sé Se lo he comprado, tío Yo qué sé En el Twitter En el Twitter ¿Cómo se llama ese coche? ¡Bochido! Vale Bueno, adiós Perdedor ¿Qué? Amigo No, no A mí no me digas amigo A mí no me digas amigo Cuando me has insultado a mi madre ¡Eh! ¡Eh! ¡A mí no me digas amigo Cuando me has insultado a mi madre! ¡Qué mal perder que tienes, gordo! ¡Eh! 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 Mira, amigo Tú tenés ese coche Pero tú sabes lo que tienes tú Flow ¡Qué flow! ¡Ni qué hostia! Flow Para flow de mi coche ¡Eh! ¡Eh! ¡Que tengo un puto burrito en el coche! ¡Y una flow de marihuana! ¡Eh! ¿Y tú qué tienes? Un coche sin capó ¡Venga! ¡Tira para allá! ¡Hombre! ¡Drobadicto! Un coche con una hoja de marihuana encima Desgraciado Pues posible para ganarte Sí, sí Pero que el coche solo cabe en dos personas Yo tengo coches de cuatro Ah, eso no lo sabe Pero que tiene que ver eso Que este coche es de cuatro personas ¿No ves que tiene un sofá detrás? ¡Para chingarme a tu madre! ¡A detrás! Tú verás lo que haces, chaval Con tu vida Perdedor Un día Venga, Dios Te te den Perdedor Como te vuelva a pegar Ay, Dios mío Qué mal perder que tiene alguno De verdad ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tonto? ¿Qué haces tonto? ¿Qué haces pringao? Sí, se están pa' solo Mira, mira, mira Si es que no hace falta Ni que lo toque Ellos están pa' solo Eso sí Que voy a meter un viaje ¡Pam! ¡Ay, Miguel! Casi Casi Le doy a los bolos De la policía Casi Que policía Una carrerista Una carrerista Policía ¿Qué? Dime Una carrerista Policía Venga, va Ponte Venga Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Ya! ¡De puta! ¡Yo verás! ¡Yo verás! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Ha sido el viento Yo no le he dado, ¿eh? No veo contacto Mira, mi coche está intacto Eso ha sido la onda expansiva Hazme caso Señor Dígame ¿Has visto que se ha comido una farola? No, 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 no Yo no me he comido nada Ha sido el viento ¿Seguro que ha sido el viento? Ha sido el viento Mira cómo tengo el coche Está impecable ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Conducí? Nos ha reventado Sí, sí Que no, que no Que ha sido el viento Hazme caso Que yo he frenado justo a tiempo Este coche es el de Como el de Bob Marley, ¿no? Echa más humo Que una locomotora Este bochido Y cule No se queda aquí en medio, por favor Venga, tira para ahí, hermano Te arrestamos, ¿eh? Por chocar al coche de la autoridad Que ha sido el viento Ha sido el viento A mí no me llames, gilipollas Que yo no te he insultado, ¿eh? ¿Qué? A mí no me llames A mí no me hable así Con este Con estas pintas de kinky, ¿eh? Perdóneme, caballero Casi que mi compañero está El tío este Diciéndome, hermano Que yo no soy tu hermano Vale, vale, vale Tú mismo Pásalo bien Adiós El tío este Un cani siendo policía Madre mía Bro, una pregunta, hermano Escucho, ¿qué? ¿Eh? Escúchame, Illo Para quitarme el maleo este Que llevo encima ¿Qué hago, Illo? Que voy doblado De un lado a otro Vete al gimnasio Tienes que ir al gym Y ponerte fuerte ¿Yo fuerte? Y os doy un Un nini Que voy a ponerme yo fuerte Te tienes que poner fuerte Para no estar mareado Vale, vale Pues gracias, hermano Que Dios te bendiga Venga, Dios Ves, si es que La salida es el gimnasio Ya te lo digo yo Hola, bro ¿Eh? ¿Cómo vas? ¿Qué quieres? ¿Todo bien o qué? No me tires la caña ¡Tira para allá! Señores, por favor Quítense Me está acosando Señor agente Me quiere tirar la caña No, no es cierto Pero no se baja del vehículo Quíteme el vehículo Que está en medio de la carretera Me quiere pedir el Instagram Vamos a ver la rapidez Por la ciudad ¡Ah! Dios No le he matado yo, ¿no? La ha matado ese Vámonos Vámonos por si acaso Madre mía Es que Es que va volando De verdad Y va pegado, ¿eh? Pegado Bueno, más o menos Cuando pilla Bastante velocidad Ya se despega del suelo Porque vuela Este coche vuela Joder, ¿eh? ¿Cómo pilla las curvas, tío? ¡Uf! Ni un Fórmula 1, tío Bueno, vamos a buscar A ver si alguien Quiere hacer una carrerita Con el bochito ¡Ey! ¿Quieres hacer una carrerita? ¿Qué va? Contigo no Lo que tiene envidia, ¿eh? ¿Qué voy a hacer yo Una carrera Con el matado este? Míralo Pero si le falta una rueda Mira, vamos a decirle A este tío Que tiene un coche pepino Primo, una carrerita ¡Una carrerita, primo! ¡Que te fundo! Escucha Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Una carrerita, primo Venga, venga Venga, la de 3 2 1 Ya ¡Hostia! Bueno, pues ya está He ganado, ¿no? Es que mi coche Es aerodinámico Es tan aerodinámico Como un Red Bull Los pontones Son la clave Eso es una mierda Los Red Bull Pues corre Madre mía Es que este coche De verdad Este coche es mexicano Vamos a ver Con tracking más Podemos correr Porque es que apenas Hemos podido correr He salido volando Y luego he volado Literal Cuidado, hostia Lo siento Madre mía Con la tartana esa ¿Quieres una carrera? ¿Qué quiere una carrera? ¿O qué? ¿Ping, ping? ¿Qué quiere una carrera? ¿O qué? No, no, gracias Estoy bien, estoy bien Yo también estoy bien, eh Venga Cuando se ponga verde Carrera, eh Drag Race, eh Tiene 46 caballos Pero hace lo que puede Está guapo, eh Mira, mira, mira Se lo está saltando, eh Uy, atraco Uy, la que hay aquí montada Qué vergüenza Llegar a atracar A un banco Yo jamás Haría algo así ¡Ay, Miguel! ¿Qué hacéis? Yo no lo he atropellado, eh Yo no he sido, eh A mí no me metáis Vuestros follones, coño Que yo Que yo he ido al lavabo Tranquilo Madre mía, tío Uno va al lavabo Y se encuentra Un muerto ahí detrás Como si yo lo hubiese atropellado Caballero ¿Qué quieres? Dime Salta semáforo No Salta semáforo Que te has saltado Un semáforo antes, eh Podría circular, por favor Ah Circulando Si me salto Un semáforo Como tú Ahora que vaya bien ¡Ay, Miguel! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Estáis bien! ¡Ha sido el viento, eh! ¡Mire, caballero! ¿Cómo corre tanto la mierda esa? ¡Que no, que no! ¡Que ha sido el viento! ¡Dame caso! Eso no está trucado, ¿no? ¿Qué va? Si tiene 46 caballos Bueno, 96... ¡Millones! Claro, que os he visto volando Y de ¡Uy! No vean Como están los vientos Estos días En el viento, eh Sí, sí Oye, una cosa ¿Cómo puedo hacer Las exposiciones de policía? Ah, no... En... ¿Me puedes llevar A la de centro? O sea, voy a la camisa No ¿Por qué? Porque no quiero Vale Vale, gracias No le digas Que se meta la policía Al niño rata este ¿Qué? Que no le digas Que se meta la policía Que es un niño rata Oye, vaya coche más feo, ¿no? Sí, pues te revienta mi coche ¿Para qué te cojo? ¿Para qué te cojo? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, pito? Me sobra Bueno, caballero Que tengo usted Un maravilloso día Y... Como le voy a... Como le vea Insultándose a la gente Le tendré que multar Sí, anda Y circula Que eso es lo que ando con el chito Circula tú No, circula tú Circula tú He ganado La batalla No, circula ¿Seguro, eh? Vale ¡Uy! ¡Ay, Miguel! ¡Uy! ¿Dónde vas, policía? Es que cara Me dice que circula Pues yo circulo Me dice que circula Pues yo circulo Yo que creen que haza Pues saca ellos, eh Pues ha quedado Una buena tarde, eh ¡Uy!